1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mambo 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 Que rico es, es, es Mambo Que rico mambo Mambo Que rico es, es, es Oye Mambo Que rico es, 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 es Oye Mambo 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 Que rico es, es, es Mambo Que rico mambo Mambo Que rico es, es, es Mambo 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 La noche es bonita, esta madrugada preciosa para festejar Y seguir festejando a los novios Qué bonito ambiente en este lugar, el cerrito Tecpan Vamos a escuchar, ahí en los teclados, al maestro Edén Méndez Ramírez Edén Méndez Ramírez Edén Méndez Ramírez Él es Porfirio Godoy Volvéala compadre, en la batería y arriba ya se cansaron a ver toda mi gente bonita y guapachosa de aquí del cerrito la gente que aún no se ha cansado queremos que marquen el ritmo con las palmas de las manos arriba todo el mundo manifestando la alegría con las manos arriba eso curta, curta, que bueno que está curta, curta, que bueno que está lleva, 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 lleva salud para Rosalía Opieza y a continuación señoras y señores damas y caballeros les voy a presentar al hombre de la base del ritmo el hombre de las cuerdas gruesas el hombre que se la jala el hombre que se la jala Mario Javier Solís ¡Oye, oye, oye! El ambiente bonito de esta ciudad ¡Qué bonito esta moda! ahí en las tumbadoras las percusiones electrónicas ella es la voz femenina mi hija Genia Méndez Ramírez y para continuar el ambiente bonito ¡Oye! El es el saxofón alto Efraín Méndez Ramírez ¡Oye lo que dice! ¡Oye! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!